La agresividad fue la actitud que mantuvo un grupo de personas que difieren del proyecto de reforma constitucional ante la presencia del ministro Farruko VI, desde que ingresó a la unidad educativa Nuestra Madre, centro de votación en el cual ejerció su derecho soberano al sufragio. Eso es el fascismo. Ahora, no tenemos que dejarnos apabullar por eso, porque eso es una minoría. En esta zona no es minoría, pero en el país es absoluta minoría. Agregó el ministro que estos hechos son actos fascistas, al tiempo que indicó que el proyecto de reforma constitucional es una iniciativa en beneficio del pueblo venezolano que apoya la inclusión y fomenta la participación protagónica y democrática de las comunidades a través del poder popular. Justamente lo que queremos es crear un país donde este fascismo, esta mala educación, esto es improporio, me están llamando sucio, me están diciendo que me vaya, fuera, fuera. Esto es inaceptable. Estos son los que no aceptan la democracia, pero están derrotados. Todos sabemos que están derrotados. Han perdido elecciones una y otra vez. Cada vez son más minoría y cada vez el pueblo va creciendo en espíritu y en poder. Asimismo, indicó que los actos de violencia e intolerancia que se han suscitado forman parte de una matriz que generan los medios de comunicación privados. Lo que están es envenenados por algunos medios y desde luego por la propaganda de la derecha. Tranquilidad, alegría. Esto a mí no me afecta ni le debe afectar a nadie. Tranquilo, alegría. Mucha alegría porque la voz del pueblo se va a hacer oír una vez más.